Déjenos tranquilos a nosotros, no nos molesten. Ustedes son violentos, ustedes son terroristas. Esto no es justicia. La Iglesia también señala esas diferencias. Pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero le dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Son siempre, creo, que le hemos señalado, es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. Lejos de nosotros cualquier palabra de venganza, de odio, eso no es cristiano. Tiene que ser la palabra de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Espero que sus sentimientos religiosos y su sensibilidad por la defensa de los derechos humanos lo moverán a aceptar mi petición, evitando con ello un mayor derramamiento de sangre en este sufrido país. Gracias. 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 Gracias.